Estamos trabajando directamente aquí frente al vivero, en Rafael Calzada, el vivero, que además era la vivienda de las víctimas y de un empleado de este lugar, porque también vivía aquí en este comercio. Una situación bastante confusa de entrada, de hecho, incluso fue para la policía, el grupo Halcón, ayer al mediodía, ellos habían llegado con una versión que al final termina siendo bastante diferente a la original. La versión indicaba que eran delincuentes que habían tomado de rehén a los empleados, delincuentes en plural, que eran varios, y que entonces en un momento entre ellos hubo como una especie de ajuste de cuenta entre los delincuentes, y uno de ellos mató a los otros dos, a sus cómplices. Bueno, al final eso fue todo mentira, porque las víctimas, por ejemplo, estamos hablando de Oscar Vicente Gramugli, a 66 años, uno de los dueños de este lugar, cuya mujer está internada, está fuera de peligro, pero también fue víctima de este delincuente, y Juan Carlos Martínez, 60 años, también el otro muerto, empleado de este lugar. Lo que se sabe ahora, según los testimonios en la fiscalía por parte de las víctimas, es que en realidad fue un solo delincuente, que en todo momento les hizo creer a las víctimas que había otros cómplices que se escaparon justo cuando llegaba la policía. Así que es un solo delincuente, apodado Johnny, el que tomó como rehén a las víctimas, que llegó a este lugar, que mató a estas dos personas, que en un momento robó dinero en efectivo que estaba bajo los efectos de las drogas, según lo que pudieron establecer los investigadores, por supuesto que en las próximas horas se viene su declaración, pero bueno, lo que está claro es que este hombre tomó de rehén, mató, finalmente se atrincheró hasta que se entregó ante el grupo halcón de la policía bonaerense.